Voy a presentar una cuestión de privilegio contra la diputada Victoria Villarruel y ya que estamos, vamos a hacer dos por uno y también voy a incluir al diputado Javier Milei. El primer punto tiene que ver con el fuerte repudio que merece el acto negacionista que organizó la diputada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien ya se ha mencionado este tema en varias intervenciones en los homenajes, merece especialmente el señalamiento y el análisis de la gravedad que reviste este acto que se ha realizado y que ha merecido el repudio de numerosísimas organizaciones empezando por el encuentro Memoria Verde y Justicia y la realización de un acto y una movilización multitudinaria en la puerta de la legislatura. El tema no solo reside en tratar de disfrazar que lo que fue el terrorismo de Estado tratan de presentarlo como una guerra y presentan a algunas personas como víctimas, sino que se trata de un operativo en regla que prepara la política que tendrían en caso de llegar a la presidencia. Y este no es para nada un tema menor, no se trata de un tema del pasado, se trata de un tema claro del presente, porque cuando vemos que durante todos estos 40 años ha habido una y otra y otra vez el intento de desenvolver el proceso de impunidad, hemos tenido las leyes de punto final, de obediencia debida, hemos tenido el indulto, hemos tenido luego de enormes movilizaciones la anulación de esas leyes, pero en el camino se suspendieron los juicios, y el retome de los juicios es eternamente lento. Y por eso a la fecha tenemos nada más que 108 personas que están detenidas por causas vinculadas al terrorismo de Estado, 549 que están bajo arresto domiciliario, hay 1.506 que están bajo investigación, pero en total libertad, hay 1.036 procesados que murieron sin ser juzgados, y ni hablar de los responsables civiles como los empresarios que se mueren sin haber pasado ni siquiera por un juzgado, y ni que hablar de los responsables eclesiásticos con la dictadura genocida que menos pasaron prácticamente por ningún estrado. Es una política de impunidad que Victoria Villarroel ya anunció que va a profundizar, ella viene por la impunidad de todos y terminar con todos los juicios, y viene por otro tema que es más grave, que es, como ya lo anunció, la autorización de las Fuerzas Armadas para la intervención en la represión interna. Esto no es casual tampoco, porque el programa económico que presentan los Millet y compañía es un programa de guerra contra la población trabajadora. Al ajuste que ya sufrimos de parte de los gobiernos, ellos le agregan una política todavía más aguda contra cualquier tipo de conquista. Eso solo se puede hacer con los milicos en la calle, con una represión desembosada. Por eso no es un tema que se pueda tomar a la ligera, no es un hecho más. Es un hecho que merece la alerta, el señalamiento y el completo repudio. Y el segundo punto es que el diputado Millet ha dicho que los socialistas somos excremento humano. Y lo ha dicho, si bien lo ha dicho en una gira por otro país, y no tenemos solidaridad política con aquellos que entendemos hacia los cuales fue dirigido, una expresión de este tipo no se puede dejar pasar. Porque aquí que somos varios socialistas, consecuentes socialistas revolucionarios, no somos ningún excremento humano. Pero el ataque al socialismo en un momento en el que pareciera que a priori no estaríamos teniendo un momento de enorme alza, no es casual. Es el ataque, claro, al único sector político que se organiza en Argentina y en el mundo, que puede darle una salida real a la debacle capitalista y a esta crisis sin fin. Y que se va a ir agudizando, que representa la crisis del sistema capitalista. No es un ataque en vano, se la pasa atacando al socialismo. Llegó a decir que la reta era socialista, imagínense, semejante asociación. Imposible, inviable. Pero si ustedes miran, acá hubo un diputado, otro, López Murphy, que a cuento de nada, hoy en una intervención se dedicó a atacar al comunismo y a tratar de asociar a la izquierda con regímenes totalmente burocratizados. Siempre vale recordarle a López Murphy que nosotros somos trotskistas y no estalinistas. Pero esa alusión a cuento de nada sobre la izquierda también tiene que ver con que tiene la plena conciencia y él conoce plenamente de qué se trata, que los únicos que realmente le podemos dar una salida real a esta debacle es la clase obrera organizada con el programa socialista de reorganización social, económica, política de fondo de nuestro país y del mundo. Esa salida, esa tarea es la que vamos a desarrollar, seguimos desarrollando consecuentemente, conscientes que realmente estamos luchando, organizándonos por la única salida posible a esta barbarie que en forma cada vez más creciente y de la cual elementos como Villarroel y como Milley son parte porque nos van a llevar a una agudización de la situación, contra todo eso nos tenemos que organizar y contra todo eso vamos a seguir luchando consecuentemente sin tomar ninguna expresión a la ligera, alertando de lo que se trata y enfrentando en la calle organizados como corresponde a esos planteamientos de corte fascista y de protección a los genocidas que vemos que pretenden volver a levantar cabezas. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada, la cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.